Vender es ayudar. Embajadores de marca, conoce qué es. LinkedIn Pro Activo 1059 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Podcast, el programa de negocios digitales. Saben, el podcast en el que nos encanta, no es de negocios digitales. Mil disculpas que, vean, siempre se nos queda el nombre anterior. Es LinkedIn Pro Activo y hoy estamos en jueves más. Jueves 14 de octubre del 2022 en nuestro segmento de ventas. Vamos a hablar por qué deberíamos pensar que ayudar es vender. Y antes de estar pensando en qué vas a vender, deberías pensar cómo vas a ayudar. Así que, de eso se trata el día de hoy. Por eso, queremos hacerles dos cordiales invitaciones. Bueno, la primera, ustedes ya saben, tenemos montada una masterclass que está grabada en la cual en 25 minutos te comentamos nuestra metodología para atraer potenciales clientes calificados de manera recurrente sin publicidad en LinkedIn. Así que, si estás interesado, si esto te viene bien, si quieres atender a nuevos profesionales, si quieres, estás dentro de una empresa y tú, clientes de otra empresa, pues te viene genial. Echarle un vistazo a kateman.com slash mentorías. No, no, miento, slash masterclass. kateman.com slash masterclass. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué les quiero hacer esta reflexión? Bueno, y es que cuando nosotros nos enfocamos en las ventas, ¿no es cierto?, en las metas de pronto de la empresa, vamos directamente a las metas de facturación, cuáles son esos importantes, que, de hecho, es súper importante para el negocio el tema de la facturación, ¿no? Pero normalmente a veces nos quedamos solo enfocados en los números, ¿no?, en las ventas, en la rentabilidad y dejamos de lado los intereses, las necesidades, los deseos que tienen las otras personas. Y cuando estaba yo con mi mentor, ella me lanzó esta pregunta, me dice, ¿qué puedes regalar hoy a tus clientes? Pero, genuinamente, Katia, ¿qué puedes regalar hoy? Entonces, claro, lo primero que se me vino a la venta y digo, bueno, yo ya genero contenido todos los días con el podcast, ofreciendo valor, he montado algunos e-books descargables, tengo la masterclass gratuita, que la pueden revisar. Pero hay una reflexión muy importante y es que cuando uno quiere escalar un negocio, también debe estar dispuesto a dar más. Y entonces pensé, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? Y después he de confesar que la respuesta no vino de manera rápida a mi mente, ¿no? Pero cuando uno reflexiona y se pone en tiempo en decir, bueno, a ver, ¿cómo ayudo a ese potencial cliente de manera genuina? Y yo me puse en todo esto, casi un año en el cual estamos ya volcados y enfocados a marketing y ventas, negocios dentro de LinkedIn. He tenido la oportunidad y desde aquí un saludo cordial a Paul, que fue uno de los primeros que confió en mí y que me preguntó esta necesidad. No, mira, Katia, yo ahora no tengo la manera de cómo llegar a los nuevos clientes. Las cosas han cambiado, ya no están en la oficina, ya no funciona el teléfono, el telemarketing, estas cosas ya no funcionan. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces, claro, yo comencé a investigar, a indagar y, claro, entré en el gran mundo de LinkedIn. Pero ¿a qué aterrizo yo esto? Es que cuando nosotros ya ponemos un escenario puntual, nos ponemos en la piel del cliente y decimos, a ver, en este caso está Paul con estas dudas, estos problemas que tiene en el día a día de cómo hacer llegar sus proyectos que él tenía. Aterrizamos esa realidad y lo combinamos con los conocimientos que uno tiene y las habilidades de decir, a ver, como yo, todo lo que yo conozco, esto como yo le ayudaría puntualmente para que en este caso, el ejemplo de que pusimos de Paul, sea y le ayude estos conocimientos y estas estrategias para que ya pueda captar sus prospectos, que tenga ese acercamiento para brindarles sus proyectos, ofrecerles esos proyectos, pero ya no como él venía haciendo, ¿no? Con métodos que cada vez le iban funcionando, ¿no? Que decía que sí, yo le visito a la secretaria, voy, me acerco, esto demora unos tres meses y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí es cuando cuajan las cosas y este mismo ejercicio que hice con Paul, hice con muchos otros profesionales que a lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de asesorar, de reunirme, de escuchar sus inquietudes, ¿sí? Por temas de presupuesto, de tiempo, que no les ha funcionado antes las cosas, en fin. Entonces, ahí es cuando dije, mira, todo este conocimiento que ya nosotros lo damos, ¿por qué no lo regalamos? Y ahí es cuando nació el concepto de embajadores de marca. Y es que iniciamos el día de hoy, jueves, con una formación intensiva de cuatro horas en la que les contamos todo nuestro sistema, metodologías para potenciar esa marca y atraer clientes dentro del LinkedIn. Fueron cuatro horas intensas donde estos embajadores que ya nos mostraron que tenían esa inquietud, esa duda, ese interés de saber cómo trabajar esto de manera efectiva en LinkedIn, les regalamos. Así que este fue el primer entrenamiento. Estamos realmente muy agradecidos y con grandes satisfacciones porque estos embajadores alucinaron, terminaron felices, con muchas preguntas y agradecidos por todo el valor que les entregamos. Así que te hago esta cordial invitación porque sé que del otro lado el podcast también está aumentando en escuchas. Y si donde sea que me estás escuchando, por favor, sé nuestro embajador de marca. Si realmente quieres aprender esta metodología dentro del LinkedIn, esta formación de cuatro horas te va a abrir los ojos y sobre todo van a venir múltiples beneficios para los embajadores para el próximo centro de formación que vamos a lanzar en el 2023. Así que katiaman.com slash embajadores pueden acceder. Y nada, si tienen más dudas, de pronto o si no encuentran el enlace, cualquier cosa, contáctenme por el LinkedIn, por los mensajes y que me encantará saber de ustedes. Así que sin más, les deseo un excelente jueves. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia donde les cuento más sobre el centro de formación. Se les quiere mucho. Chau, chau. Chau.